Gracias, señora presidenta. Señor presidente, en primer lugar me gustaría decirle que creo que un debate de política general requiere una respuesta individual a cada uno de los portavoces de la oposición. Y me habría gustado poder tener este debate, pero en cualquier caso seguro que encontraremos tiempo para poder hacer contraste de ideas. Usted habla de que mi discurso es prefabricado. Yo tengo muchos defectos, pero es que yo nunca he leído un discurso escrito. ¿Me da por ahí? O sea, suelo adaptar en función de lo que usted dice. Y creo, sinceramente, que su réplica sí que estaba un poco prefabricada, porque me ha puesto a mí condiciones que yo creo que corresponden más con los discursos de otros grupos de la oposición. Además, quizás su réplica, no sé si estaba prefabricada, porque suena un poco feo, pero sí que estaba pensada, porque me ha criticado que yo le haya dicho que su discurso es por igual triunfalista y victimista. Me lo ha echado en cara y resulta que ha hecho una réplica por igual triunfalista y victimista. Porque es que es lo que ustedes hacen. Sí, sí, son capaces de hacer dos cosas a la vez. Ustedes son capaces de votar una cosa en Madrid y presentar un recurso de inconstitucionalidad aquí en el Parlamento. ¿Cómo no van a ser capaces de hacer triunfalismo y victimismo? Son unos artistas de esto, de decir una cosa allí y hacer otra cosa aquí. Triunfalistas con lo bueno y victimistas con lo malo. Triunfalistas con los datos buenos, como si fueran todo obra suya, como si fueran ustedes los mejores gestores del mundo, y victimismo con aquello que es malo. La culpa siempre es de los demás. Yo le he dado incluso la oportunidad, casi el ruego, de decir, por favor, salga usted aquí y reconozca en algo que se han equivocado, alguna cosa que hayan gestionado mal. Y la verdad es que ha dejado usted pasar otra oportunidad de reconocer algo, un pequeño ápice de autocrítica que nos haga pensar que ustedes, además de estas capacidades de ser discursos triunfalistas y victimistas, también pueden hacer una pequeña parte de autocrítica. Respecto a los datos, usted no ha rebatido ni uno solo de los datos que yo le he dicho, ni uno solo, ni uno. De hecho, los pocos que se ha referido de mi intervención los ha dado mal para poderlos rebatir. Se ha hecho un poco el despistado esta vieja táctica de no me acuerdo muy bien si me ha dicho, ah, me ha dicho esto, no. Yo le he dicho una cosa que usted no me va a poder rebatir, y es que con usted de presidente hay más embajadas y hay más barracones. Y eso es verdad. Y usted se ha tenido que ir al año de Montilla o no sé dónde. Es verdad. Y muchísimos datos más en cuanto a educación que le pasaré, porque evidentemente al no disponer de un turno entero no tenemos tiempo de ir rebatiendo uno por uno. Pero ni uno solo de los datos ha sido usted capaz de rebatir. Después, respecto a la lengua, no, no, no renunciamos. No renunciamos. Lo que pasa es que en un debate de política general tenemos mucho más programa nosotros que esto. Yo solo le digo que me encantaría, de verdad, que en el futuro los niños catalanes tuvieran las mismas competencias lingüísticas que el presidente más. Porque yo cuando le veía hacer una rueda de prensa, con esa soltura, en catalán, en castellano, en inglés y en francés, yo pensaba, eso es lo que me gustaría a mí para los niños catalanes en la escuela pública. Pues ese sistema trilingüe que ha tenido el señor Mas y que tan buenísimos resultados le ha dado, es lo que a mí me gustaría implantar en las escuelas públicas catalanas. Sé que usted no está de acuerdo, pero yo creo, sinceramente, que estudiar en tres lenguas es mejor que estudiar solamente en una. Después, usted, me ha parecido entender que como que criminalizaba o ridiculizaba que nosotros somos capaces de llegar a acuerdos con el PP y con el PSOE. He hecho así una especie de broma. No, no. Quiero reivindicar nuestra capacidad de llegar a acuerdos con partidos diferentes. Y lo vamos a seguir demostrando. Sí. Porque la nueva etapa política pide acuerdo y pide consenso y pide unión, no lo que ustedes están planteando. Y además, ¿sabe por qué? Porque nosotros centramos siempre los acuerdos en una cosa. No en el reparto de sillas o en taparse cada uno de sus asuntos, como han hecho ustedes toda la vida pactando con el PP y con el PSOE en Madrid. No, no. Sino en el contenido. A mí, sinceramente, que usted me eche en cara que somos capaces de llegar a acuerdos con el PP y con el PSOE, un partido que es capaz de estar hasta hace cuatro días pactando con el PP y que ahora está con la CUP, pues dejé que me sorprenda un poco, ¿no? Por supuesto, hay un tema que a usted le incomoda sobremanera y es que no quiere hablar, evidentemente, que es la corrupción. La corrupción. ¿Usted ha dicho alguna medida para luchar contra la corrupción? Luchar contra la corrupción, no aplicar la ley de transparencia, no. Luchar contra la corrupción. ¿Qué le parece la prohibición de indultos a políticos corruptos que se han beneficiado ustedes y en su partido? ¿Qué le parece la eliminación de aforamientos? ¿Qué le parece que dejemos de elegir nosotros a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? ¿Qué le parece? Lo digo porque llevamos mucho tiempo proponiéndolo aquí y en Madrid y lo vamos a seguir proponiendo. Ustedes van a tener oportunidades de demostrar qué es lo que le parece. Después, el tema de gestión. Ninguna autocrítica. No ha hablado de la línea 9 del metro, no ha hablado de Teille, no ha hablado del Canal Sagrada Garrigas. ¿Qué va a hacer usted con esto? ¿Qué podemos esperar los catalanes? ¿Cómo lo van a gestionar? Y después, respecto a modelo, usted no habla de modelo fiscal, usted no habla de modelo de políticas activas de ocupación. Lo único que hace es hablar, que es importante, de tema de presupuesto. No habla de cómo va a solucionar la deuda. Se ha tenido que ir en que en tripartit generaba más. Sí, sí, se lo hicieron muy mal, pero es que ustedes lo están haciendo peor. ¿Cómo van ustedes a gestionar esto? No habla, porque yo creo, sinceramente, que es que no tienen modelo más allá. Un ejemplo, de verdad, que me ha parecido absolutamente paradigmático. Usted se ha encendido hablando de la reforma electoral que dificulta el voto desde el extranjero. ¿Verdad? ¿Qué puso todos los impedimentos? Convergencia y unión en el Congreso y los diputados, por favor. Es que ya, de verdad, yo creo que Cataluña merece otro proyecto. Porque ustedes no tienen un proyecto más que la independencia y no saben explicarlo, porque le sacan a ustedes del victimismo y no saben explicar qué proyecto quieren para Cataluña. Yo quiero para Cataluña un proyecto serio, sensato e inclusivo. Y nosotros, se lo he dicho muchas veces, desde la oposición nunca le vamos a pedir cosas imposibles. Nunca. Porque sabemos lo difícil que puede ser gobernar. Pero queremos un proyecto que vuelva a levantar Cataluña, no un proyecto que se dedique a separar Cataluña. Queremos un proyecto para que Cataluña tenga una administración pública al servicio de la ciudadanía, no de una ideología o de un partido político. Queremos una Cataluña donde las políticas se juzguen en función de si son buenas o malas, no en función de si las hacen ustedes son buenas y si las hacen allí son malas. Queremos un proyecto que cumpla los principios europeos de solidaridad, de unión, de igualdad, de respeto a las leyes democráticas, de respeto a la justicia. No queremos un proyecto que rompe esos principios y que además nos saca de Europa, como el que ustedes proponen. Queremos un proyecto para Cataluña dialogante con el resto de administraciones públicas y que genere consensos dentro de Cataluña. Queremos además un proyecto que sea capaz de liderar las reformas de toda España. No que critique lo que ustedes han estado votando toda la vida en Madrid. En definitiva, yo se lo quiero resumir en una frase. Yo quiero que Cataluña vuelva a recuperar la admiración que siempre ha tenido en el resto de España. Y le voy a contar una anécdota, que ahora sí que creo que tengo tiempo, de cuando yo era pequeña y veía Cataluña desde fuera. En el año 92, que yo tendría 11 años, había un debate sobre si íbamos a ser capaces de organizar unos Juegos Olímpicos. Unos Juegos Olímpicos que se celebraron en Barcelona. La gente dudaba, pero ¿seremos capaces de asumir un reto de estas características? ¿Seremos capaces de quedar bien delante del mundo con este reto? Y me acuerdo que yo estaba en Jerez de la Frontera, pero que un señor mayor que era profesor dijo lo harán los catalanes, lo harán bien. Esa admiración, que no me la tiene que explicar nadie, que yo la he vivido, es la que a mí me gustaría recuperar para Cataluña. Y me siento muy orgullosa de ser hoy en día también una ciudadana catalana. Y me siento muy orgullosa de poder tener algún día hijos que serán catalanes. Muy orgullosa. Y no tendrán que renunciar a ser españoles ni europeos. Y no tendrán que avergonzarse de otras identidades, como puede ser la andaluza, como puede ser la de sus abuelos, que son de Castilla. Ese es el proyecto que nosotros queremos para Cataluña. Y queremos tanto a Cataluña, tanto a Cataluña, que nos preocupa muchísimo lo que ustedes están haciendo con ella. Muchísimo. Y esa admiración no se recupera con órdagos. Esa admiración no se recupera con campañas que dicen que la España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva, como han hecho ustedes. Esa admiración, ese respeto que yo he vivido desde fuera y desde dentro, es el que tenemos que recuperar entre todos. Y ustedes niegan que haya cualquier alternativa. Ustedes dicen que la única alternativa es declarar la independencia. Un proyecto que no cumple con ninguno de estos parámetros que nosotros pensamos que son fundamentales. Pero esto ustedes lo van alargando. Y otra vez han vuelto a la casilla de salida del referéndum y del 9N. Volveremos a escuchar otra vez muchas consignas. Pero cuando se les acaben las prórrogas, que ustedes se autoconceden, cuando ya no puedan alargarlo más, cuando, como decíamos hoy, tengan que mirar al espejo o incluso mirar por detrás del espejo, ahí tendremos que construir una alternativa. Y le digo, cuando ustedes hayan quemado todas las naves, cuando ustedes hayan roto todos los puentes, cuando ustedes hayan pasado todos los límites, esa alternativa, ustedes serán los únicos que no podrán liderarla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Renadas. Gracias.